¿Quién es la luz? La luz es Jesús ¡Aleluya! ¡Eso es lo más fuerte! ¡Aleluya! ¡Eso es lo más fuerte! Por todo lo que están aquí creen a Dios Yo creo que todos conmigo me ayuden a cantar esta alabanza ¿Vale? Que sí, aleluya Las hermanas de Dios me ayudan a este tema ¿Vale? Yo creo que todos conmigo me ayuden a cantar esta alabanza Vamos a la delante, estamos salvos, vamos Yo creo que todos conmigo me ayudan a cantar esta alabanza Cuando sientas desgachar, chachar, chachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Mas pensamos abandonar Ese sueño, ese amor en tu alma está La mente de un reto Nada puede ser, pero tu corazón No hay ganas de creer Y la montaña No hay tanta fe de a ti Más eso que la culpa Si lo puedes creer El que canta Parece como si no puedes creer atrás Y se ve Como se caminó Llego a sufrir Cuando nadie te entriera Cuando te pierden las puertas Pues por lo que te tengas Porque te deseo Y la esperanza me hará Tirar más allá Y la gente te da las puertas De ver que te enteras Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y del pasado tendrá Un beso para dormir Amén 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 Y las pallabras que vendrán Intentando apagar El pueblo que hay en ti Las debes olvidar Y el viento sobrará Pero no te detendrás Amén 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 tu tienes todo lo necesario para levantarte y que... Quiere... Quiere... Yo te... Quiere... ¡Ayyyyyyy! Yo te... Quiere... 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 Yo... Quiere... Quiere... ¡Vamos a que a los dos! ¡Vamos a que a los dos! Yo querer, yo querer, yo querer, yo querer해요 Yo seré así, con tu futuro Todos por mi pies se acerque en las muertas Confío, 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 confío No quieren, quieren mayores, ha entendido Chola No quieren, quieren no quieren Si aquí hay mucha belleza Tu quieren, 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 quiero No quieren ¡Anda está contigo! ¡Oh, querer! ¡Vamos a pensar todos! ¡Yo querer, querer, querer! ¡Oh, querer, querer! ¡Oh, querer, querer, querer! ¡Oh, querer! ¡Oh, querer! ¡Oh, querer! ¡Oh, querer! ¡Oh, querer! Dios se lo diga, Dios se lo diga en el nombre de Jesús Amén